Reanudamos y miren, nosotros aquí acostumbramos siempre a tratar los temas locales porque es lo que nos llega más de cerca, pero sin embargo hay temas nacionales que también repercuten en forma importantísima en los mexiquenses. Es el caso, por ejemplo, de la alza de la gasolina y a la luz eléctrica. Así es, a pesar del anuncio que se hizo a inicios del 2015, cuando el presidente salió a los medios a señalar en televisión abierta, en sus redes sociales, de que ya no habría más incrementos a la gasolina, este año hemos tenido aumentos. Y el de agosto ha sido el más fuerte de los últimos años. Sí, casi 3% sobre lo que se estaba cobrando, mucho, pero además se agrega lo de la luz y consecuentemente afectan dos actividades importantísimas de la economía del país, que es el caso del transporte de bienes y bienes, y por el otro lado también la producción de esos bienes, porque la luz se encareció. Sí, y la verdad es que hay mucha irritación en la ciudadanía porque se siente engañada. Le prometieron que con la reforma energética que se aprobó no habría más incrementos en gasolina, porque además no solamente se trata de que aumente la gasolina y ya, todos sabemos que este incremento impacta, y ya lo han dicho los empresarios y comerciantes, en varios precios. Entonces se van a encarecer muchos artículos, de por sí hay varios que ya están por las nubes, y ahora con este gasolinazo van a aumentar de precio, y evidentemente que esto le va a pegar a los bolsillos de la ciudadanía. Pero digo, sobre todo porque se combina con lo de la energía eléctrica. Sí, aunque la energía eléctrica va para algunos sectores, no es generalizado. Pero también a la industria, que es la que produce, que es la que tiene costos por el fluido eléctrico, pues va a aumentar sus costos de producción. Y además, como lo dijimos la otra vez, el problema es que no solamente repercuten al precio, lo que impactó el alza de los combustibles y la energía en este caso, sino también se van por su lado libre, aprovechan como pretexto para encarecerlo mucho más. Eso es lo grave. Pero además, pues como tú dices, también hay el ofrecimiento de que no solamente no iban a subir los precios, que iban a bajar con las reformas energéticas. Y la verdad que está viendo que no es así, que todo lo contrario, y eso sí está causando... Sí, ha habido reclamos. Mucha irritación, mucha irritación, la verdad. Porque además hubo críticas cuando Luis Videgaray, que ahora es secretario de Hacienda, y bueno, es el quien maneja todo este tema de la política fiscal, financiera y demás, era diputado, criticaba a Felipe Calderón por los aumentos, y ahora, bueno, está peor que el gobierno de Felipe Calderón. Definitivamente. Y también queremos referirnos a esta posición que está dotando el gobierno sobre la fotomulta. Ya ve que aquí informamos él otra vez que suspendieron la aplicación de este programa, pero según el director de la Comisión de Ciudad Ciudadana, dice que ya las multas que se aplicaron y que no se han pagado, tienen que pagarla y que después vayan a reclamar allá al Tribunal de los Convencios Administrativos. A mí me parece un sinsentido que sepan que además les van a ganar allá, porque tienen que cargarle al automovilista, al conductor, ese esfuerzo adicional que tengan aquí les ha reclamar allá, para que les vuelan a su multa. Sí, la verdad es que, bueno, si ya se suspendió el programa, quizá deberían dejar a los ciudadanos. Digo, finalmente fue el gobierno el que decidió suspenderlo, porque admite que no está todavía bien aplicado y que puede haber algunas irregularidades. Si es así, puede haber algunas fotomultas que se levantaron, pues que no eran. Claro, claro. Entonces, o que no es, porque bueno, así se ha dicho, ¿no? Que hay gente a la que le llegaron duplicadas en horarios en los que ellos no estaban circulando, por ejemplo, equivocadas, entre otras cuestiones. Pero bueno, esto seguramente va a abonar a la molestia de la población, porque de por sí ha visto el tema de las fotomultas, no como un tema de cultura vial, sino como un asunto meramente recaudatorio, en el que el gobierno lo que quería era obtener ingresos. Así es como se ha visto, porque también tantas cámaras que supuestamente se han colocado y tampoco han ayudado a bajar los niveles de inseguridad. Sí, claro. Por una parte. Por otra, yo creo que al que ahora sabe que las multas ya no se van a aplicar, pero que ya se las aplicaron a él, si las paga se va a irritar mucho más. Y si tiene que ir a reclamar que le devuelvan su dinero, pues peor todavía. Pero digo, ¿qué necesidad tiene el gobierno de andar poniéndole estos obstáculos a la población? Yo creo que me parece que es una cuestión sin sentido, la verdad. Así es. Y lo que sí hay que hacer es fomentar la educación vial y tratar de concientizar a la gente en torno a respetar el reglamento de tránsito en todo lo que se encuentra. Claro, definitivamente. Y también queremos referirnos, este tema no lo vamos a tratar nada más, porque vamos a tratarlo específicamente y queremos nomás anunciarlo, enunciarlo en realidad, que es el caso de, esencialmente, cada que salió la carretera de la Marquesa Alerma. Le dicen la Marquesa Toluca, pero no es la Marquesa Toluca porque no llega ni siquiera a la altura de la cabecera de Alerma. Son 12 kilómetros. Pues de acuerdo con un análisis que hizo un especialista del explicador, el semanario hermano, cada kilómetro salió 300 millones de pesos. Es una cantidad exagerada, 300 millones por kilómetro. Por ejemplo, el Infonaví está arrematando casas, creo que hasta 130 mil pesos. Se suponga que valgan 250 mil pesos la casa. Cada kilómetro puede mil viviendas de interés social o mil doscientas viviendas de interés social por cada kilómetro de autopista. Me dice, maestra, ¿qué es? Está exagerado. Sí, suena muy exagerado, suena muy oneroso. Y aquí finalmente, pues, quien gana es la empresa. Son las empresas que se encargan de hacer la obra, porque el ciudadano tiene que pagar un alto costo. Es prácticamente una parte de vía de lujo carísima para la mayoría de la gente que, pues, no va a tener dinero para estarla utilizando, y menos con el incremento de precios que seguramente vendrá gracias al gasolinazo otra vez. Vamos a entrevistar a expertos para que nos digan cómo está la situación, pero de entrada le digo que sean mil doscientas viviendas por cada kilómetro, pues es mucho. Y además el ahorro de tiempo no va a ser mucho, porque justo en ese espacio no es donde se concentra el mayor número de vehículos. En realidad el nudo se hace llegando a Toluca. Y se hablaba de que por eso justamente iban a tratar de brincar la entrada a la ciudad. Me parece que la obra no fue como la anunciaron al inicio, de que iba a evitar ese tránsito. Creo que finalmente la terminaron haciendo más pequeña de lo que se pretendía. Un conductor... Al menos con el anuncio que había hecho Raúl Murrieta inicialmente. Hizo el análisis y dice que se ahorran entre tres y cuatro minutos viniéndose por la línea que viniéndose por la otra. Prácticamente lo es mucho. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con otros temas. Gracias.